Bienvenidos a Galería VIP. Ustedes se preguntarán cómo casarse con un galanazo, buen tipo, y bueno, tipo bien, ¿no? Un partidazo. Bienvenidos a Ricardo Cucamonga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí contigo. Oye, ¿y si crees que llegue a Cachar Galán con este librazo? Pues bueno, de acuerdo a mi personaje, Cindy La Regia, esto está estructurado para que tú agarres un partidazo. Lo que tiene mi personaje es que cuando ve un partidazo, esto es un chavo súper bien, de toda la vida, le palpita el dedo del anillo, entonces ella lo identifica de esa manera y pues ya tiene todas las estrategias para pues casarte tipo bien, que es de lo que va el libro. Oye, está muy chistoso el personaje, Cindy La Regia. Muchas gracias. Que, bueno, lo puedes leer incluso ya en algunos periódicos, pero en este libro en particular está dividido en varias partes como para ir haciendo temática respecto a amor propio, cómo adelgazar el dedo incluso para que te quepa el anillo, cómo buscar a esa persona con la que quieres compartir tu vida, pero ¿de dónde se te ocurre la onda de querer casar a la gente? Bueno, pues mira, Cindy La Regia parte como mi tira cómica, yo soy artista del cómic y además ilustrador y humorista, y básicamente yo empecé hace siete años a trabajar este personaje, al cual estoy muy agradecido porque me hizo proyecto. En ese sentido yo tenía muchos personajes y con Cindy La Regia, que fue el que más ha tenido resonancia con mis lectores y público, pude canalizar el tipo de humor que estoy haciendo, que es un humor que no se lleva convencionalmente en los medios tradicionales. Esto es, yo hago humor negro, yo hago humor sarcástico, que está muy aderezado con la azúcar y con toda esta onda de jugar con la onda de las niñas bien, los estereotipos y demás. Yo empiezo haciendo un web cómic hace siete años, el web cómic donde introduzo a este personaje, Cindy La Regia, y con el tiempo me di cuenta que era el que más tenía contacto con mis lectores. Y a partir de ahí se volvió un fenómeno de redes sociales, primero un fenómeno viral por correo electrónico, después vino el MySpace, el Fotolog, todo aquello de aquellos años, y después cosas como Facebook y Twitter, que es ahorita. Ahorita tengo 222 mil seguidores de Cindy. Sí, lo que pasa es que, y si lo comparas por ejemplo con otras celebridades mexicanas, es un número más pequeño, pero lo padre de mis seguidores es que son gente muy participativa, que constantemente está hablando del personaje y demás, lo cual te lo menciono más que con un trip del ego, porque el tipo de humor que yo estaba haciendo sabía que no se llevaba convencionalmente en los medios hace siete, ocho años, y sin embargo yo creé una base de lectores por estas redes sociales, y después vino el interés mediático. Los medios dijeron, bueno, esto está interesante, está dando de qué hablar, mucha gente lo está retuiteando, mucha gente lo está mandando por correo, se contactan conmigo y dicen, bueno, ¿qué puedes hacer para nosotros dentro de este tipo de humor? Y es tanto lo que he hecho de Cindy y la Regia como otro tipo de adaptaciones para ciertos medios, e incluso proyectos comerciales, ¿no? Ahora ya hablas de todos los temas, pero en principio era un tema muy particular. Ah, bueno, en principio era cómo casarse de tipo bien, ¿por qué? La premisa de la que parto con Cindy y la Regia nació de conversaciones con una amiga, yo era un creativo publicitario frustrado, estaba en una agencia de publicidad, odiaba mi trabajo, no me gustaba, y siempre estaba haciendo, como desde niño, mis ilustraciones, mis doodles y demás. Y un día, en una comida con una amiga, me empezó a contar sus anécdotas, mi amiga se llama Cindy, por eso se llama Cindy el personaje. ¿Cuál? Me empezó a contar de sus equívocos al salir con Chavos, ¿no? Por supuesto mi amiga no es, para nada, es como Cindy y la Regia, pero de ahí tomé el pincelazo inicial para empezar a platicar respecto a la ansiedad de un buen partido. A mí me gusta mucho Jane Austen, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo, tres siglos después, de que Jane Austen estaba haciendo sentido y sensibilidad, orgullo y prejuicio y demás, hablando de estas niñas bien de la provincia inglesa, los paralelos respecto a las preocupaciones de las niñas bien de, digamos, de la provincia de San Pedro, ¿por qué San Pedro? Porque San Pedro es este municipio que es el de mayor ingreso per cápita de todo el país. Entonces empezó a conjuntarse todo este tipo, mis lecturas, el lugar donde vivía y demás, para crear este personaje, en el cual amálgame una serie de cosas que oía, cosas que veía y veo en los medios, y por supuesto mi agenda personal de temas que te haría tratar de la identidad nacional, y sobre todo la identidad nacional desde la perspectiva del subdesarrollo. Cindy, en este sentido, es un personaje muy rico, porque yo te puedo hacer con él, con ella, perdón, desde el chiste más blanco, hasta observaciones oscuras, observaciones que buscan mover la rayita del políticamente correcto mexicano. Por supuesto, el libro del que estamos hablando es, digamos, la versión más ligera de Cindy, ¿no? La Cindy preocupada por quererse casar bien, la Cindy muy de niñas y todo. ¿Y si crees que haya muchas mujeres que se quieran casar hoy en día? Yo creo que la mayoría de las mujeres que quieren casar hoy en día. Esto es, no es solo el hecho de casarte, ¿no? Es una premisa desde la que yo me valgo para hacer humor, pero yo creo que lo que estoy haciendo más bien es una serie de planteamientos respecto a la autenticidad, y respecto al vivir tu vida angustiado por la pupila ajena antes de lo que realmente tienes dentro. Y en ese sentido, lo de las bodas y lo de la ansiedad por casarte es solamente una, es algo de lo que me valgo para plantear estas interrogantes respecto a por qué tenemos que estar tan angustiados, tan ansiosos, y no nada más las mujeres. Es un libro que, te digo, puede estar hablando de este estereotipo de la niña fresa, pero creo que habla en general de nosotros, hombres y mujeres en México, respecto a qué es la presión social, la presión de todo lo que vemos en la tele y en las revistas y demás, de las marcas y de la ansiedad por el estatus, ¿no? Y todo eso está en este libro, está básicamente en esta persona. Entonces, ¿qué quieren ahora las mujeres que leen a tu personaje? Yo creo que hay una disyuntiva, perdóname, una dualidad, y una disyuntiva, no es banal usar esta palabra, una dualidad en el sentido de que tenemos la emancipación, ¿no? Pero la emancipación para las chavas actuales y para las mujeres jóvenes es muy complicada porque va unida a toda esta presión de la forma en la que fueron criadas, y no nada más las mujeres, creo que a los hombres les pasa muy bien, creo que el papel masculino está harto de tener que ser este Pedro Infante, este macho mexicano de piedra que no puede expresar sus sentimientos y todo, pero sin embargo hay una presión social tan fuerte para que estas estructuras de décadas en las que hemos sido criados permanezcan, que yo creo que por lo mismo funciona mi personaje, porque mi personaje viene siendo en ese sentido una válvula de escape en la cual las personas que quieran una manera distinta de vivir todas estas estructuras de siempre dicen, bueno, sí, estamos como en este y estira y afloja de todos estos arquetipos de antaño de lo que es ser hombre, ser mujer, casarte bien, buscar un partido, tener una relación de tal o cual manera siendo hombre o mujer, y para mí, mi apuesta por supuesto como humorista es tomar el humor y desestructurar, reventar este tipo de esquemas, este tipo de cuadros en los que crecimos, y decir, mira, a partir del humor vamos a hacer esto, vamos a jugar con ellos, vamos a desactivarlos, y vamos a reírnos, porque si te ríes puedes manejarlo, y eso es lo que estoy apostando como humorista. Oye, pues vamos a reírnos un rato. Vamos a reírnos un rato. Dice, ¿qué hacer y qué no hacer al salir con un niño? ¿Qué hacer? Aceptarle la cita, el date, al niño al que tus amigas se refieren como de alta costura, y no aceptarle el date al niño al que tus amigas se refieren como mercancía dañada de outlet. Claro, claro, estos son los do's y don'ts que te da el personaje cuando vas a evaluar un date, ¿no? Y también es este juego de... ¿Tú a quién sí le dices, va? Pues mira, primero es un juego de decir, ¿por qué plantearlo de esta manera? ¿Por qué plantearlo como si fuera un producto, una persona? Y es también una serie de preguntas en ese sentido de cómo somos empujados por los medios y empujados por la cultura a ser muy materialistas, a volver objetos a los demás, ¿no? En base a todas estas estructuras. Y todo está dentro de estas bromas, ¿no? Y también lo que está planteando es, ¿por qué tendrían que ser así las cosas? ¿Por qué las niñas tendrían que comportarse de tal manera y los hombres...? ¿Por qué no el hombre tendría que juzgar el exactamente contrario? Por eso te digo, mis tiras cómicas, los aforismos de Twitter y las cosas que hago son una serie de planteamientos que yo hago respecto a la sociedad en la que crecí y en la que vivo, ¿no? Miren, me parece como interesante, por ejemplo, sí salir con un niño que tenga una apariencia atlética, pero no salir con un niño que parezca que le van a servir en adobo. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, también es reírte. Mira, hay dos capas, ¿no? Yo hago mi humor como si fuera un tiramisú o como una lasaña, ¿no? Por encima está el gag, lo que dices ahorita. O sea, el juego de ser gordo, de ser flaco y demás. Pero hay una serie de capas de las preguntas que yo estoy haciendo y de los juegos a las que yo te estoy invitando como lector o lectora para que te pongas a pensar, bueno, ¿por qué tendrían que ser las cosas así? ¿Por qué tendrían que estar tan preocupados por estos temas, estas cosas que constantemente tenemos día a día y nos hacen la vida difícil, no? Oye, hay una encuesta que dice, 7 cada 10 mujeres, su principal preocupación a la hora de relacionarse es su peso. Claro, claro. ¿Y en el hombre? Bueno, y eso es una buena pregunta, porque precisamente estas bromas están estructuradas para hacerles ese tipo de preguntas. ¿Por qué las chicas están tan obsesionadas por su peso y a los hombres no es igual? Y ya que estamos haciendo este tipo de preguntas, ¿por qué tal comportamiento está correcto en un hombre? ¿Y por qué tal comportamiento se ve mal en una mujer? Por decirte, esos son los juegos subversivos, digamos, que plantea mi humor, que están presentados, sin embargo, como estas bromas ligeras, ¿no? Porque, bueno, también uno como autor tiende a ponerse muy denso, ¿no? Y tratar de hablar de los contenidos y demás, pero bueno, básicamente lo que uno quiere es hacer reír a la gente. Y este es un libro ligero, es un libro muy juguetón, que creo que va a hacer pasar buenos ratos a la gente que lo lea, ¿no? Ríete con él, cuéntanos los chistes. Así, ¿qué hacer? ¿Vestirte con buen gusto para la ocasión? Que tu actitud diga, estoy lista para una relación. Claro, claro. Pero, ¿qué no hacer que tu actitud diga, traigo el vestido de novia en la cajuela? Sí, la verdad es que cualquiera se echa a correr, pero a lo mejor, de verdad, sí hay quien puede tener ya la idea puesta de nada más buscar a quién, ponerlo junto. Perdón, déjame contarte una anécdota. Hay una anécdota en Montarrey que me contaron una vez, que parece un chiste, o una, digamos, una leyenda urbana, que sin embargo, creo que te habla mucho de eso. Hay chavas que tienen separada la iglesia y el salón de fiestas y no tienen novio. Entonces, te pones a pensar, dices, ja, 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 bueno, pues es un chiste divertido pensar que una persona actúa eso. Pero cuando te das cuenta de qué realidad, que eso está basado en chavas que realmente hacen eso, te pones a pensar cómo establecer, digamos, una relación de pareja profunda y honesta cuando vas con la espada desenvainada de que lo que quieres es cumplir con los estatutos sociales de casarte bien. O sea, es mucho de ese juego también, sabes, creo que hay esa, ahorita hablamos de la dualidad, ¿no? Y por una parte está esta verdadera, honesta necesidad de emancipación, tanto de hombres como mujeres, de los canones actuales, como la persistencia y la presencia de las estructuras en las que fuimos criados y que hay que cumplir. O sea, tú ponte a hablar con cualquier chava, digamos, chavas convencionales respecto a su forma de ver el mundo y de ver las expectativas de sus padres, sus expectativas sociales, sus expectativas de qué va a ser su vida. Y encuentro que la chava contemporánea, o el chavo también, encuentras esta lucha entre en lo que fuiste formado y la necesidad de emancipación personal. Y bueno, todo eso está en el humor que estoy haciendo, que es una apuesta humorística, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Ok. Para después conocer más a fondo a Cindy la Bella. No le cambien. Este martes no se pierda en Sazonarte porque tenemos recetas deliciosas y muy sanas. Vamos a hacer una ensalada verde con mango, también vamos a tener unos cejotes agridulces y un pastel de carne con cerveza. ¿No se la pueden perder? Definitivamente no. Aquí los esperamos en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Un hombre, mira, un hombre muy rico se está cruzando en su camino. ¿Andan diciendo que ella estuvo con la muerte antes de que la mataran? Algo me dice que mi hija está pasando un mal momento. Pero aquí se queda para ser interrogado. Guárdame el secreto. No quiero que mi hija Mónica sepa que estoy enamorada de ese hombre. Alma Indomable, martes 11.30 horas, por TBC Se Siente. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a no macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TBC Se Siente. En este sitio se cuenta una leyenda. Vamos a dormir esta noche. Una leyenda sangrienta. Vamos. ¿Vos tenés miedo? No tenemos nada que ver nosotros. Fue un accidente. Esperamos que su estancia sea agradable. Y puedan salir de la vida. Es horrible lo que les pasé. ¿La mataron, no? No se sabe. Todos ustedes tienen que tener mucho cuidado. Esto no para hasta que estén todos muertos. Están muertos. Yo no le tengo miedo a nada, mi madre. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sangre fría. Proximamente. TBC Se Siente. Beso a su papá. Mi vida. Si fuera tú, contrataría a papá Pituf. Y yo no firmo ningún contrato. El Enano está maldito. Ajá. Sí, claro. El Enano. Lunes, martes, jueves y viernes. 19 horas. TBC Se Siente. La energía es el cofre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio creativo. Lunes, martes y viernes. 14 horas. Todas las emociones. TBC Se Siente. Estás viendo Galería VIP. Ricardo Cucamonga, Cindy La Regia. ¿Cómo casarse tipo bien? Es la lectura que les recomendamos en Galería VIP. También hay una pelea ahí medio fuerte entre pobres, ricos, nacos, fresas. Sí, por supuesto. O sea, mucho del humor que estoy haciendo es de confrontamiento de clases, ¿no? Y bueno, imagínate mi personaje. Mi personaje es una niña muy fresa, muy snob, muy clasista. Y pues también son los juegos de humor que estoy haciendo, ¿no? Y por lo mismo también se nota más... El libro, te digo, es la versión más ligera de Cindy, pero sí hay algo de eso. Pero se nota, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Yo creo que los mexicanos solemos ser muy jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Y nos gusta reírnos de otros países, pero cuando dicen que nuestro carro mexicano en Londres no está padre, nos ponemos a hacer escándalo, ¿no? Entonces mucho también de los juegos de humor, no solo con Cindy, sino con todas las cosas que hago, es ir moviendo esa rayita de lo políticamente correcto y de la hipersensibilidad mexicana. Porque yo creo que parte del subdesarrollo en el humor es tratar de rodearnos de que nadie nos toque, ¿no? Y de no hablar de estos temas tabús y todo. Y a mí me gusta hacer lo contrario, de sacar estos temas y decir, ¿por qué no podríamos reírnos de ello? Porque creo que la risa es liberadora, ¿no? Y creo que el tabú es lo que sostiene estas estructuras, ¿no? Pero bueno, hablando de clase en específico, por supuesto, una temática fuerte en esto es la clase, ¿no? En el sentido de la lucha de clases y la preocupación, la obsesión por, la ansiedad por el estatus más que nada. Porque precisamente yo toda la vida he visto como, también son inseguridades mías, o sea, yo estoy dentro del juego, ¿no? No creas que es desde una palestra estar viendo esto. No, yo he visto como la ansiedad por el estatus hace sufrir mucho a la gente. Ya sé que la gente tome decisiones que no están en concordancia con las coordenadas de quienes son verdaderamente. Y la apuesta que estoy haciendo, te digo, como humorista es tomar estas cosas que preocupan y que angustian y que son tan difíciles de hablar, por estar tan cargadas de emociones como es la lucha de clases o como es la ansiedad por el estatus, y desarmarlas con la risa y decir, ¿por qué nos preocupamos tanto por cosas que no, no? Oye, ¿te han llovido críticas? Porque sí, la verdad es que lo lees y, digo, uno entiende la broma, pero sí te puede llegar a entrar la duda, honestamente, de... ¿Cuál es mi agenda? ¿Qué tal que alguien lo lee y piensa que está bien ser discriminatorio, ser machista, ser feminista en este grado? Claro, claro. Y obviamente no le vas a explicar a todo mundo el chiste, pero ¿sí hay alguna limitante o ha variado la forma en que, como estructuras el discurso entre tus personajes a raíz de estas críticas? Sí, claro, mira, es... desde que yo creé este personaje por precisamente estar tratando estos temas, y por la relación tan directa que tengo con un medio como Internet, en el cual constantemente estás recibiendo retroalimentación de la gente, las redes sociales y demás, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Ya estoy acostumbrado, y en Fácil Diario tengo 10 personas que me escriben muy enojadas porque interpretan literalmente lo que están leyendo, ¿no? ¿Y les contestas como Cindy? Al inicio lo hacía, pero es que ahora es mucha gente, entonces, lo que hago es hacer una broma, en la que los temas están, y dejar muy en claro que, o sea, también cuando haces bromas tan exageradas, es muy difícil interpretar que no estás haciendo una broma, ¿no? Que es, por ejemplo, de lo que va el libro y demás. A mí también lo que me parece es que, bueno, el humor no tiene que explicarse. Por decirte, es como si me dijeras, este... Y cuando yo era niño había, por ejemplo, una leyenda de que un niño se ve ahorcado viendo los Looney Tunes, ¿no? Que había visto que brincaba el pato Lucas, y el niño se le ocurrió hacer eso y se ahorcó. ¿Quién sabe si hubiera sido verdad? Pero te pones a pensar, bueno, que, o sea, vamos a dejar de ser Superman porque los niños se tiran del techo. Entonces, ¿cómo decirte...? Creo que eso no corresponde al humorista. Creo que eso está también en la estructura personal del lector. Uno de mis creadores favoritos de cómics es Fontana Rosa. Y él tiene un personaje que es Bugiel Aceitoso, en el que se ríe de Harry el Sucio, de James Bond, de todas estas estructuras de los 60, de estos tipos duros y toda esa onda, ¿no? Y había gente que lo escribía y lo felicitaba por, precisamente, lo contrario de lo que estaba haciendo. O sea, qué bueno que te estás riendo de los judíos y los negros y demás. Y decía Fontana Rosa, yo no estoy haciendo eso en absoluto. Y es como decirte, ahí quiten la culpa, Fontana Rosa o el lector que hace una mala lectura. Afortunadamente, yo tengo la ventaja de que la mayoría de mis lectores entienden de qué va el juego, les da risa y no solo eso, participan y hacen ese juego y esa apuesta que yo estoy haciendo como humorista que te digo, no la encuentras en los medios convencionales. Pero porque también somos como de carrilla, nos llevamos pesado, también discriminamos. En privado, sí, sí, sí. No, bueno, o sea, la verdad es que en la calle mucha gente le grita indio a otro, nada más porque no se, no supo por dónde cruzar la calle, como si fuera algo normal. Decir Naco me da pudor, porque yo sé que es un insulto que está, que está lleno de, de una, de una carga racial, ¿no? Naco viene de Totonaca. Por más que le queremos dar vueltas, la carga racial de eso y la relación que tiene con el subdesarrollo mexicano está ahí presente. Entonces, yo, por ejemplo, no digo Naco por ello, pero yo veo que en el diario se usa muy despreocupadamente. Y yo con estos juegos quiero poner esos diálogos en la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué este personaje está diciéndolo? ¿Y por qué me enojo, no? ¿O por qué reacciona emocionalmente? Creo que a partir de la reacción emocional que la gente tiene con Cindy, se puede lograr una segunda etapa de pensamiento. ¿Por qué estos temas están aquí entre nosotros? La clase, la raza. A mí, por ejemplo, por decirte, cuando la gente dice en México no hay racismo, digo, pues, ¿en qué país vives? O sea, son esos temas que, digo yo, están tan en nuestra cara que son invisibles y a veces requieres una broma que te estañe la cara para volverlos a ver. Y por decirte, bueno, eso es, digamos, una beta de mi personaje. La otra beta es este humor más ligero, este humor más de algo más relajado, que es la parte donde el personaje busca a su pareja ideal y demás, que es el libro que tienes en tus manos. Oye, dices que no tuviste una formación estricta para ser caricaturista. No, 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 soy autodidacta en ello. Yo estudié mercadotecnia, ¿no? Y luego hice una maestría en Humanidades. Yo no sabía que me iba a dedicar a esto, o sea, más bien tenía idea de que iba a escribir libros o de, etcétera. Y conforme avanzaba en mi psicoanálisis, fui dándome cuenta que lo que quería era esto. Lo que quería era lo que siempre había estado ahí. Y que curiosamente no se me revelaba hasta que, pues, profundicé y empecé a conocer. Y dije, pues, realmente yo lo que quiero es hacer es lo que me ha hecho feliz desde niño. Estar haciendo cómics, estar haciendo monos. Yo de niño, imagínate, leía Mafalda, leía Chuls, Carlitos Snoopy. Y me parecía que el mundo dentro de estos cómics era más interesante que el mundo fuera, ¿no? Y creo que mucho el trabajo que estoy haciendo hoy emula eso y emula, por ejemplo, mi fascinación adolescente con los cómicos que se paran en un escenario y cuentan chistes. O sea, creo que el humor a mí me, la helada del humor llegó y me dio ahí su don desde la cuna. Y tardé un poco en encontrarla, pero cuando lo tomé, lo tomé furiosamente. Y algún caricaturista, este, copi, alguien te ha dicho, ¿tu dibujo le hace falta esto? Fíjate que yo soy una persona muy afortunada porque cuando yo empecé a conocer a gente del medio hace unos cinco años, ¿no? Y las personas que he conocido han sido muy, muy, muy nutritivas, al contrario, este, y les ha gustado mucho Cindy. Hace unos años, por ejemplo, en Centro Cultural España hubo una exposición que se llamaba El Paquino al Webcómic, cuyo curador es Luis Gantuz, un estudioso, un académico del cómic. Y cuando tú llegabas a la exposición veías la entrada de la vitrina de, la ventana, perdón, del Centro Cultural España Cindy. Porque para Gantuz era representativa de lo que se estaba haciendo de cómic, la avanzada en su relación con nuevos medios, con internet y demás. Y como ese ejemplo he tenido muchos colegas que les gusta, que entienden de lo que va el humor. Y al contrario, o sea, créeme, he recibido más que nada apoyo y buenos ratos con los colegas. Oye, a Cindy le gusta a Luis Miguel, se parece a Paulina Rubio, ¿y a ti? Bueno, no, Cindy, 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 si yo te cuento vas a decir que es que es geek, ¿no? Pero yo tengo unos gustos que están en las antípodas de mi personaje. A mí me gusta mucho el jazz, a mí me gustan mucho los crooners, las películas de Hollywood viejo. Y me paso oyendo cosas que están en las antípodas de lo que le gusta a Cindy. Pero bueno, también es eso, y es muy divertido, fíjate, el proceso de escribir el libro, porque ha sido, yo creo que en otro tiempo se hablaría de una posición demoníaca, ¿no? Porque cuando tú creas un personaje y lo haces de forma correcta, el personaje se vuelve una entidad en ti. Lo que dirían antes que hubiera sido un espíritu, un algo, ¿no? Realmente es una parte de ti que te ocupa y desde la cual están lanzándose todos estos mensajes, las tierras cómicas, las observaciones, los textos. Entonces yo, por ejemplo, cuando escribí este libro, a los cuatro meses del año pasado, fue una negociación con el personaje, porque yo sabía que el personaje es el que te regala los textos. Entonces, literalmente, yo iba por flores, se las ponía a Cindy, y le decía, güera, por favor, dime, a ver de qué va a ir este capítulo. Manifiéstate. Como si fuera la virgen, no se cuenta, así, tizó con la virgen, y me daba mucha risa eso. Y yo le asesinaba, o sea, digo, no me desagrada Luis Miguel, pero no oía otra cosa yo, y era el personaje pidiéndolo, ¿sabes? Y también yo, pues, o sea, recordando, por ejemplo, a todas las niñas frescas que conocí en mis años de la carrera y así, y pues por ello estar oyendo Luis Miguel, y estar oyendo toda esa onda, y estar alimentando el personaje. Me río porque el proceso de investigación, digamos, de este personaje fue comprar la biografía de Paris Hilton, este, todas las revistas de modas que te imagines. Es más, para escribir la estructura del personaje fui y le compré un libro de princesas, y un, perdón, una, este, cuaderno de princesas, y una plumita rosa, y son todos estos juegos que tú haces porque sabes que la manera de acceder hacia el personaje es esa. Se me hace que eres Cindy de Closet. No creo, más bien creo que, este, soy el medium de Cindy, el medium, ¿sabes? Creo que viene, me posesiona y luego ya la dejo a ella, ¿no? No, no, porque yo no podría vivir con una estructura mental como la de mi personaje, precisamente es de la que, de la que estoy huyendo, ¿sabes? Vamos a la sección de los siete pecados. Perfecto. Para hacerlo más divertido, ¿te parece que sea de Cindy? Avaricia. Avaricia. No hay avaricia, sino buenas estrategias en lo que casarse al respecto. Envidia. Envidia. Envidia es lo que van a sentir mis amigas cuando bebean el anilazo. Ira. Ira. Ira es ese pecado que dice mi sirviente cuando dice, ira, ira, ya viste, ira. Gula. Gula, gula, no, no. 404, página no encontrada, esas cosas no están dentro de... Ay, sí, cierto. Lujuria. Lujuria. No, la lujuria no es, es más bien romántico, anhelo, lo que síndice permite. Pereza. Pereza es lo que te lleva a no casarte bien, tipo bien. Soberbia. Soberbia. No hay soberbia suficiente, es este reconocimiento de las propias capacidades. Ricardo, tu próximo proyecto. Mi próximo proyecto es el segundo libro de Cien de la Reja que empiezo a escribir la próxima semana. Este, que va a estar muy divertido, va a ser un manual de cómo hacer una niña bien. Y bueno, pues yo sigo con mis cosas. Yo además tengo proyectos de otras tiras cómicas, hago tiras cómicas comerciales y demás. Y hago cartón humorístico que es más personal y demás. Y doy conferencias, yo sigo con mi onda. Pero mi proyecto principal de este año es el segundo libro de Cien de la Reja. ¿A quién sentarías como para meterle más carácter y personalidad a Cindy? Así como te compraste onda, este, las princesas, escuchaste a Luis Miguel, ¿qué personajes vivos, mujeres de la actualidad? Cien de la Reja, sentarías para decirle, quiero un cachito de Paulina, tal vez. ¿Qué dices que dices Paulina? Porque creo que hay muchas Paulinas en nuestra mente. De todas las Paulinas que pensaron. Como país, hay muchas Paulinas dándoles vuelta en la cabeza, ¿no? Y creo que son a las cuales voy a sentar para platicar, para ver qué sale de estas nuevas niñas bien. Muchísimas gracias. No, a ti gracias por invitarte. Y Cindy la Regia y Ricardo Cucamunga aquí en Galería VIP. Leal. Nos vemos la próxima. Pásala. ¡Gracias!